En las jornadas deportivas de EPM aprendí que la responsabilidad, la calidez, la transparencia, entre otros valores importantes para mi vida, también se aprenden jugando. Porque los compromisos que cada uno de nosotros asume en el juego con nuestra empresa, con nuestros compañeros y con nuestra comunidad, emergen de los valores que palpitan en la organización y se materializan en nuestro trabajo del día a día. Por esto cada valor se hace presente y cobra vida en nuestras relaciones y actuaciones. Y jugando también aprendí que dentro de cada uno de nosotros hay un verdadero campeón. Gracias EPM por tantos beneficios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!